Hola amigos, nos encontramos en Orihuela, Alicante, frente a su Catedral del Salvador y Santa María, lugar en el que tenemos que hacernos con la credencial de la travesía que estamos a punto de iniciar, el camino a Caravaca de la Cruz. Nos situamos en su muro occidental, en la denominada Puerta de las Cadenas, la más antigua de este edificio construido entre finales del siglo XIII y el siglo XIV sobre otros de orígenes visigodos e hispanoárabes. Destaca su arco polilobulado y arquivoltas apuntadas que descansan en columnas con capiteles de diversos motivos decorados. En la Puerta Sur del siglo XV y conocida como de Loreto, resaltan las figuras de ángeles corales y músicos entre las arquivoltas, donde unas tallas han sufrido más que otras el desgaste de las inclemencias del tiempo. Y al norte la Puerta de la Anunciación del siglo XVI y de estilo renacentista a modo de arco del triunfo romano. Al claustro se puede acceder desde la propia calle. Su construcción gótica del año 1377 pertenece a un antiguo convento, aunque posteriormente se restauró al Renacimiento en el 1560 con arcos carpaneres y nuevas columnas y se trasladó aquí a mediados del siglo XX. En el centro del patio se ubica una cruz gótica, que en realidad es una copia de otra que se encuentra en el Museo Arqueológico de Denia. Destaca su edículo, con ocho figuras que no logramos identificar, colocadas en sus respectivas hornacinas. Como veis, desde el claustro podemos acceder también al interior de la catedral, que aun siendo un edificio gótico, no posee la luminosidad que caracteriza a este estilo. El templo es de planta rectangular con tres naves a la misma altura. Salvo la capilla mayor, que tiene bóveda estrellada, el resto se soluciona con bóvedas de crucería. Aquí hay obras de gran valor, como las rejerías. La que cierra el altar mayor es renacentista y muestra escenas de Adán y Eva y de la Anunciación. La reja que cierra el coro también es renacentista y está hecha por artistas franceses. El coro de 45 asientos se realizó en 1716 y es obra del autor Juan Bautista Borja. Entre las capillas más destacadas tenemos la dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Es barroca, de 1633, y la preside una talla de la Virgen del Rosario del siglo XVIII. Por su parte, la capilla de Nuestro Padre Jesús al Nazareno es gótica y llama la atención el cabello de la talla, que le confiere algo más de realismo. Otras capillas de interés son la del Cristo de la Agonía, la de Santa Catalina con su retablo gótico dedicado a la santa y a su martirio, o la capilla de la Comunión o Eucaristía, la más grande de la catedral creada en el siglo XVIII en estilo neoglásico. Si tenéis interés, hay un museo sacro en la Antigua Sacristía con otras piezas de gran valor. Aunque nosotros, por falta de tiempo, nos dirigimos a la Nueva Sacristía, donde nos facilitan y preparan la credencial de nuestra peregrinación. Pues nada, a calzarnos las bicicletas para empezar la travesía, aunque merece la pena echar un ojo a varios templos antes de abandonar Orihuela. El primero de ellos es la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, donde su torre gótica, custodiada por gárgolas y pináculos, es, junto al Miquelet de la Catedral de Valencia, única de este tipo en la Comunidad Valenciana. Al fondo, la Sierra de Orihuela coronada por la Cruz de la Muela, en recuerdo del santo y predicador Vicente Ferrer. La Iglesia de las Santas Justa y Rufina está declarada Bien de Interés Cultural, al igual que esta otra dedicada al apóstol Santiago, construida en el siglo XV. De este templo nos llamó la atención la gran talla del apóstol colocada en el parteruz de la portada de estilo gótico isabelino. La escultura se reconstruyó en 1941, tras sufrir los embates de la Guerra Civil Española. Próxima a la talla, hay una figura de búho que dice, recibe cada año el último rayo de luz de la primavera. La iglesia posee otra portada, esta de factura barroca del siglo XVIII. Al encontrarnos el edificio cerrado, vamos presto a comenzar la travesía, dejándonos llevar por la señalética de este camino de peregrinación hasta la salida de la localidad. Un panel informativo nos anuncia que vamos a frecuentar el Camino de Levante, donde afrontaremos un primer tramo de 24 kilómetros hasta la ciudad de Murcia. La longitud total de esta travesía abarca cerca de 118 kilómetros, y como nuestra intención es disfrutarla sin prisas, la hemos dividido en tres etapas. ¿Pero qué es el Camino de Caravaca? Para quien no lo sepa, Caravaca de la Cruz es una ciudad santa reconocida por el Papa Juan Pablo II, y que permite el jubileo o la indulgencia plenaria en ocasiones especiales. Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén o Santo Toribio de Liébana también se encuentran a estos niveles, y son mucho los viajeros que antaño realizaban la peregrinación a estas localizaciones para conseguir la ansiada indulgencia. Además, la Cruz de Caravaca posee un trozo del lignum crucis, es decir, parte de la madera de la cruz con la que se crucificó a Jesucristo. Es por ello que muchos devotos también peregrinan para venerarla. Hoy día no es solo el motivo religioso el que impulsa a miles de peregrinos a realizar estos viajes. Disfrutar del patrimonio cultural, natural y gastronomía del entorno, o la búsqueda de crecimiento personal, también son alicientes más que suficientes para emprender esta aventura. Una aventura que ya empieza a sorprendernos con la obra de ingeniería del post-trasbase Tajo Segura, un sifón de grandes tuberías de unos 5 kilómetros de longitud que proporciona recursos hídricos a las zonas productivas de la Vega Baja del Segura y el campo de Cartagena. Una obra necesaria que, pese a su aparatosa presencia, no parece incomodar a la fauna aviar que frecuenta estos parajes. Por moranes, garzas, patos, perdices o cernícalos, entre otras especies, enriquecen este corredor verde cuya infraestructura ha conseguido rehabilitar el paso del río y su calidad ambiental. Además, sirve de vehículo para que seamos testigos de primera mano de un paisaje dominado por la conocida huerta murciana, donde será común atisbar los azarbes o acequias para el riego, que en ocasiones salvaremos por pasos elevados como este. En estos primeros kilómetros hemos flanqueado pequeñas poblaciones como Molino de la Ciudad, Desamparados o Camino de Enmedio. Y poco a poco también vamos dejando atrás la muralla norte que conforma la Sierra de Orihuela, cuyas pardas y canelas paredes contrastan con las fértiles huertas. Siguiendo el camino encontramos el Meandro de las Norias, que dispone de dos antiguas norias en su curso, la de la Moguita del siglo XIV y la de Pando, del siglo XVIII, aunque nosotros no podremos hacerlo, pero os dejamos varias imágenes para que tengáis una referencia visual de ellas. Muy pronto vamos a encontrarnos el panel que nos comunica que pasamos de la Comunidad Valenciana a la región de Murcia, donde la localidad de Beniel hace la anfitriona. La urbe fue fundada por los musulmanes entre los siglos IX y X, formando parte de la Cora de Tudmir, que era una organización territorial del dominio andalusí. Tras la reconquista española del territorio, se colocaron, en el año 1304, dos mojones a modo de pináculos para delimitar la frontera entre las coronas de Castilla y Aragón. Son los mojones del reino, que todavía se mantienen en pie, aunque para disfrutarlos también hay que desviarse del trazado. Nosotros proseguimos atendiendo a la señalética y teniendo precaución a la hora de salvar las intersecciones con presencia de tráfico. El carril, al igual que el río, surca al extrarradio de Beniel, sacándonos de sus inmediaciones para ir acercándonos a El Raal, otra pedanía muy ligada a la ocupación musulmana de la península y a los orígenes de la huerta murciana. Aquí también tendremos que prestar atención a los pasos comprometidos para volver a conectar con la ruta. Son muchos los historiadores que atribuyen los comienzos de la huerta murciana a los asentamientos de árabes y bereberes en la época de la Cora de Tutmir, o la creación de alquerías y sistemas de riego para las tierras por medio de acequias y azarbes. La rica agricultura regional permitió, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, el desarrollo de la industria conservera vegetal, de la que hoy quedan estas huellas en forma de altas chimeneas. No será la única que saldrá a nuestro paso durante nuestro recorrido, como también serán varios los templos que salpican el trazado, como la ermita de San Isidro, una pequeña estancia construida en 1957, aunque reconstruida en 1995 o los vecinos del Raal. Esta hace las veces del lugar de culto ante la lejanía de las grandes iglesias, consiguiendo con ello llevar la fe a la huerta. Es indudable que fauna, río y huerta han conseguido coexistir durante el transcurso de los años logrando un cierto equilibrio, a pesar de algunas infraestructuras creadas por la mano del hombre. Venga, sube. Hay una curiosa simbiosis en la que humanos y naturaleza consiguen sacarse provecho mutuamente. La siguiente población a la que nos acercaremos será Alquerías, que conserva su antiguo nombre musulmán, que significa conjunto de casas, caserío o casa de labor. A las afueras, pegada al corredor verde que transitamos, se emplaza la ermita vieja de Santa Cruz, una de las más antiguas de Murcia, construida en el siglo XVI sobre las ruinas de una mezquita anterior. Este estilo popular barroco, aunque la espadaña es más moderna, sufrió los embates de la Guerra Civil Española, donde se utilizó, durante un periodo de tiempo, como almacén de abono. Renudamos la marcha por este entramado de fincas de producción agrícola, hortalizas y árboles frutales, con horizontes que unas veces se encuentran al norte las paredes de la Sierra de Orihuela y otras las de la Sierra de la Cresta del Gallo, al sur. Al poco en el lugar conocido como el Rincón de San Antón, se emplaza una ermita de mediados del siglo XIX, dedicada a este santo y donde destaca su bonita Torre Campanario. Sin prisas y con las pausas necesarias, nos vamos acercando a la localidad de Murcia. Prueba de ello son estas instalaciones pertenecientes a la Estación Depuradora de Aguas de la zona este de la ciudad. No obstante, rápidamente, en cuanto puede, la huerta murciana acapara de nuevo el protagonismo, aunque poco a poco irá dejando paso a las infraestructuras del entramado urbano de la ciudad. Pues estamos a punto de llegar a Murcia, empezando a notar el castigo del sol. Un estupendo carril bici nos irá introduciendo en la localidad, siempre paralelos al río Segura, que la atraviesa de este a oeste. Vamos por el fantástico paseo de la avenida Intendente Jorge Palacios, disfrutando de la actividad reinante y escudriñando entre los tejados la torre de nuestro próximo objetivo, la Catedral de Santa María. Este edificio, construido entre los siglos XIV y XV, se ubica en el casco antiguo de la urbe, en la plaza del Cardenal Belluga. Es de estilo gótico, aunque ha sufrido añadidos renacentistas barrocos y neoclásicos. Fruto de estos añadidos es su impresionante fachada principal, barroca, construida entre los años 1737 y 1751 por el arquitecto y escultor valenciano Jaime Borg y Meliá. Tiene 54 metros de altura y más de 20 esculturas organizadas en un diseño a modo de retablo. En la fachada meridional, bajo el único rosetón de la catedral, hay otra bonita portada, esta de estilo gótico isabelino, conocida como la de los apóstoles, estos bien representados en cuatro figuras bastante identificables. Un elemento singular que sobresala exteriormente del complejo es la capilla de los Vélez, es de planta poligonal y de estilo gótico flamígero. Por fuera, su decoración es obvia, aunque destacan la cadena de piedra que rodea el recinto y los escudos de familias que fueron protagonistas en la reconquista de Granada a los musulmanes. Por dentro, su ornamentación es espectacular. Bajo su bóveda estrellada, la capilla alberga un sinfín de ricos detalles que se expresan en forma de escudos, pináculos, motivos vegetales, animales, formas geométricas y figuras del Nuevo Testamento. El interior de la catedral es claramente gótico, con planta de cruz latina y su girola, que aquí contemplamos con ventanales de vidrieras de bella factura medieval. Tras una reja del siglo XV encontramos la capilla mayor, con un retablo neogótico creado en 1863 y que sustituye a un anterior renacentista destruido en un incendio. Nuestra Señora de Gracia, los personajes de la diócesis de Cartagena y la crucifixión de Cristo adornan la obra. En esta capilla también atisbamos el sepulcro que alberga el corazón y las entrañas de Alfonso X el Sabio y una imagen de la Virgen de los Cautivos, una de las tallas más antiguas de Murcia. Otra capilla de interés es la de Junterones, creada en el siglo XVI y reconocida como obra maestra del Renacimiento español. La decoración del recinto es de estilo plateresco y la bóveda elíptica que la corona se la conoce como la bóveda de Murcia. Pero volvamos al exterior para dirigirnos a la orientación septentrional de la catedral donde podremos ver por un lado la fachada norte con su puerta renacentista de las cadenas construida en el siglo XVI y que hoy parece estar de celebración. Por otro lado la Torre Campanario que sorprende por sus casi 100 metros de altura la segunda más alta de España tras la Giralda de Sevilla. Fue construida entre 1521 y 1793 periodo largo que la ha llevado a adquirir diferentes estilos que cabalgan desde el Renacimiento en sus inicios al barroco, rococó y neoclásico en su etapa final de edificación. La torre se puede visitar siempre de forma guiada por un personal bien instruido. Un cartel en la entrada nos indica cómo podemos concertar este tipo de actividad. Una vez dentro las personas de cierta altura deberán estar atentas al inicio del ascenso. Una nada plástico. La subida por los diferentes cuerpos de la torre se hace principalmente por una serie de rampas no todas ellas con la misma inclinación así que seguramente oigamos resoplar a más de uno. Durante la visita la guía nos instruirá en la historia del edificio al tiempo que realizaremos una serie de paradas para conocer los espacios más destacados. Una de las salas más interesantes es la del reloj donde podemos conocer de primera mano los entresijos de la antigua maquinaria que hacía funcionar el reloj de la torre hoy reemplazada por un mecanismo digital. Además a esta sala se la conoce como la habitación de los secretos ya que dos personas colocadas en rincones opuestos y mirando a la pared pueden mantener una conversación con una acústica excelente ¿Me escuchas? Ahora, ahora. Madre mía. Debido a que el sonido viaja por la curva de la boda. ¿Para esta noche qué? Esta noche qué. Todo lo contrario así te colocas en el centro de la sala donde el sonido parece desaparecer al intentar articular alguna palabra. Seguimos ascendiendo para dar con el cuerpo del balcón de los conjuratorios que ya da al exterior donde los sacerdotes realizaban distintos rituales para alejar el mal de elementos atmosféricos como las tormentas el frío o las inundaciones. Hoy día se sube aquí más bien para disfrutar de las fantásticas vistas de la ciudad y de la planta de su catedral. La verdad es que había que tener valor para asomarse aquí. El interior del cuerpo del conjuratorio dispone de una escalera de caracol de algo más de 40 escalones por la que se accede al cuerpo del campanario. Este habitáculo es de estilo rococó y alberga más de 20 campanas que fueron creadas entre los siglos XVIII y XIX cada una con su propio nombre siendo la mayor denominada Santa Águeda. Con ellas se avisaba a la población por ejemplo de las triadas del Segura de conflictos bélicos o de las festividades. Y de nuevo la altura nos brinda espectaculares vistas de la urbe y si nos esforzamos del cerro donde se postra el Cristo y el Castillo de Monteagudo con la ya lejana Sierra de Orihuela al fondo. Nos despedimos de esta paréntesis de otra visita que realizamos a Murcia para volver a nuestro viaje. Los vecinos del lugar nos recomiendan ir a la coqueta Plaza de las Flores para probar unos famosos pasteles de carne que confecciona la pastelería Bonacci. ¡Uy! ¡Pasteles de carne! ¡Vamos a probarlo! La Plaza de las Flores Si habéis llegado a Murcia a escasos de fuerza ¡Venga! Uno para mí y otro para mí Os recomendamos esta delicatessen Nosotros nos lo zampamos en la misma plaza uno de los lugares más destacados del casco antiguo e ideal para el encuentro social. Remodamos la marcha y lo hacemos atravesando la pasarela peatonal de Manperola también llamada El Malecón construida en 1997 Debemos pasar al margen izquierdo del río ya que unas obras nos impiden hacerlo por el derecho pero solo serán unos cientos de metros hasta que otra pasarela nos devuelve al trazado Nos vamos a engañar Si hay algo que se echa en falta en este camino de Caravacá es la presencia de tramos de sombra por eso os recomendamos llevar buena protección solar y que el agua no os falte nunca sobre todo en épocas estivales porque cuando sol pega lo hace a conciencia Del perfil no preocuparos porque esta primera etapa al menos es prácticamente llana Por su parte abandonar Murcia supone volver al patrón de su huerta que se distribuye siguiendo el dibujo del río Segura al tiempo que vamos dejando atrás de izquierda a derecha distintos núcleos urbanos como la Arboleja Rincón de la Seca Rincón de Beniscornia o Guadalupe Precisamente en esta última pedanía se emplaza un importante conjunto monumental el monasterio de los Jerónimos que asoma sus tejados y torres barrocas en la lejanía fue construido entre los años 1702 y 1738 y actualmente es la sede de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia Continuamos el recorrido prestando atención a los escasos cruces que salen al paso únicos elementos de este cómodo trazado que entrañan riesgos Antes de empezar a cambiar la dirección de oeste a norte pasaremos por las inmediaciones de la ñora y su noria homónima un elemento que permitía elevar el agua de la antigua sequía de la aljucia a otros canales que la transportaban a huertos de niveles superiores la noria que hoy vemos es de 1936 pero sustituye a otra mucho más antigua de 1399 y miramos dirección norte hacia Molina de Segura cuando dejemos atrás las naves de una conocida empresa conservera de alimentación que hoy es un ejemplo modernizado de esta industria como ya mencionamos antes las empresas conserveras de antaño dejaron su huella por medio de estas chimeneas separadas por el río también se encuentran dos pedanías jabalí nuevo y jabalí viejo denominación que viene de la palabra árabe jabalí que significa algo así como monte quizá debido a que en este lugar el valle del segura comienza a hacerse poco a poco más accidentado pronunciando su inclinación hacia el monte reduciéndose con ello el perímetro dedicado a las huertas en cualquier caso en este punto entramos en el paraje de la contraparada un entorno natural donde se ubicaba un antiguo puente construido en el año 1271 el puente de las ovejas en su memoria en el año 2010 se instaló aquí esta pasarela de madera de más de 72 metros de largo a poca distancia hay una fuente que agradecemos y que sufrimos por su fría temperatura también agradecemos el pequeño tramo arbolado del paraje de la contraparada llamado así por la pequeña presa que permite apaciguar el cauce del segura con el fin de poder manejar sus aguas para el reparto del riego de la huerta murciana cruzamos por su puente para pasar a la otra orilla y dejar atrás este complejo muy ligado a la historia de Murcia y a las crecidas del río segura muy atentos después de salir de la contraparada justo después de pasar bajo el viaducto de la autovía A7 a pocos metros se debe tomar otro puente que te lleva de nuevo al margen derecho del río no haced como nosotros que nos despistamos continuando por la izquierda conectando con el afluente rambla salada y acabando en una carretera vecinal que nos llevó al pueblo de los Matías lugar en el que aprovechamos para tomar unas tapas el despiste nos costó 7 kilómetros extras pero supimos volver y dar con el puente que no debimos habernos saltado pues nada volvemos al punto de inicio del lugar donde nos hemos perdido que es después del viaducto hay que tener cuidado porque nosotros nos hemos despistado tened ojo porque por inercia uno sigue el carril y no se espera tener que subir este puente una vez de regreso al camino parece que este se integra más dentro del entorno del río haciéndose más rústico asalbajándose más por así decirlo donde el carril bici pavimentado ya ha desaparecido y el firme lo constituye una pista de tierra en buen estado los cañaverales ganan protagonismo en la vegetación de ribera otorgándonos alguna agradecida umbría cuando la posición del sol es la adecuada la pista conecta con la villa de ribera de abajo en su carretera rm 560 que rodaremos unos metros para regresar al camino a nuestra derecha ribera de molina localidad que surgió cuando sus tierras empezaron a aprovecharse para la huerta allá por el siglo XVIII aunque ya se hablaba de esta zona en un antiguo camino romano que unía alicante con Lorca de igual forma se creó Torre Alta la siguiente población cuyas viviendas se dejan divisar desde la distancia los cañaverales aneas y carrizos no nos dejan ver la desembocadura del río Mula afluente de segura que pronto dejaremos atrás en estos terrenos de cultivo aunque en la etapa siguiente tendremos que seguir su dirección ahora debemos llegar a nuestro destino de hoy Molina del Segura capital de la comarca de la vega media del Segura y que ya se muestra ante nuestros ojos otra industria conservera hace de antesala a la localidad al tiempo que nos despedimos del río Segura que tan buen compañero de viaje nos ha sido en esta interesante jornada ahora descansar algo nos dice que la etapa siguiente va a ser también sorprendente hasta la próxima ani sin se que la etapa sean que la setina ely en estań será mantinha Gracias por ver el video.